Salvador Edgardo Guirola tiene más de 40 años de ser motorista. Durante todo este tiempo se ha encargado de trasladar a miles de salvadoreños día con día a su lugar de destino. Comenta que esta es una profesión sacrificada, ya que la familia es la que sufre al no poder compartir tiempo con ellos. El trabajo de motorista a simple vista se ve sencillo, pero yo me levanto todos los días a las 2 de la mañana y llego casi a las 10 de la noche a mi casa. Es un sacrificio para la familia porque nos vemos solo a la hora de dormir. Agradece a Dios por el trabajo de motorista, ya que con él ha podido sacar adelante a sus dos hijos. Tengo dos hijos y he tenido la oportunidad de ya saber que es uno de arquitecto y tengo el otro ya en último año de la universidad, que primeramente Dios este año sale y el sacrificio vale la pena porque uno quiere ver a sus hijos un poco mejor que como uno ha vivido su vida. Para estos hombres no hay horario para desayunar, almorzar o cenar. Salvador, a sus 61 años, dice que ya se acostumbró a comer a la carrera. Para la comida aquí no hay horario, no hay tiempo. El ratito que queda al hogar es de comprar un café, un pan en el camino y ahí va uno dándole siempre. Dice que el tráfico que se vive día a día es estresante, pero que no queda de otra más que tener paciencia. Entre Risas dice que con el usuario nunca se va a quedar bien, que si viene despacio es choyudo y si va rápido viene de loco. Señala que son incomprendidos. Es pesado el trabajo de ellos, es un esfuerzo ahí para mantenerse despierto, pero con todo ahí saben ellos de que se están esforzando. Se ve pesado el trabajo de ellos, se ve pesado, estresado, de todo, se ve complicado el trabajo de ellos. Es pesado, porque a veces hay quienes les toca mañanear y a veces dos viajes en el día que echan. ¿Sacrifican la familia? Sí, tienen hijos que mantener y a veces tienen algún pariente enfermo, no les alcanza, no les alcanza poquito lo que ganan. De algo está seguro Salvador. Este trabajo le ha permitido sacar adelante a su familia, con sacrificio, esfuerzo, dedicación y sobre todo mucha paciencia. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.